¡Suscríbete! Después ha venido el otro y le ha dicho pa, 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 in the face. No pasa nada hombre que controlo, que soy Rain Man. Y a mí también, que nos pasemos la noche dándole, baby. El ritmo ya dueña de tu piel, a ti te gusta y a mí también. ¡Suscríbete! 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 Todo lo que sale de tu boca suena bien. Y lo que entra también. Ponte gorra, ponle gorra a esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bro! ¡I no think it's a joke any more! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ ya lo que les estáis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!